Le damos la bienvenida a Adriana Barrientos, que está con nosotros sentada en el living de bienvenidos. Gracias Adriana por estar con nosotros. Y la pregunta de Cajón al Tiro, ¿por qué saliste de mega? Primero, chiquillos, quería darle las gracias por haberme invitado al set de bienvenidos. Estoy muy agradecida. Gracias. Andrés Tonk, a todos ustedes aquí. Y bueno, ¿por qué salí? Yo hablé con el productor general del programa, Jorge Bandera, y es la voz oficial de lo que sucedió. Me dijo Adriana, se tomó la decisión de, tomé yo solo, la decisión de renovar el panel, de darle nuevos aires al programa. Ha salido bien evaluada, porque lo que me preocupaba a mí era la evaluación finalmente, si yo había cometido errores, porque también estas cosas sirven para uno ir creciendo y no volver a tropezarse con la misma piedra. Y me dijo que no, que yo había salido súper bien evaluada, que nunca un problema conmigo, pero que necesitaba renovar. Y lo que quedaba del panel era la columna vertebral, que es Katy Salosni, Luchito Jara, Ivette Vergara, y por supuesto la Pati Maldonado. Cambia todo el panel de espectáculos. Cambiamos el, bueno, éramos César Barrera, el periodista de espectáculo y yo, y los dos, claro, nos fuimos del programa. Pamela Díaz, ¿cuánto influye, según tú, en tu salida de Mucho Gusto y de Mega? Uy, Andrés. Ustedes saben que las cosas me las tomo con humor. Chiquillos, si yo supiera cuánto influye la Pamela o cuánto influyeron otros factores, hoy día yo hubiese venido a leer la suerte. No, pero tú crees que influyó... Les tiraba el tarot, chiquillos, acá. A ver, Pamela Díaz, al menos las declaraciones es la que aparece celebrando tu salida de Mega. Ella sabía, al parecer, que tu contrato se iba a terminar. Entonces, ¿ella está celebrando en este minuto? Ah, por supuesto. O sea, no lo sé, yo veo lo que ella comenta ahí en el programa, pero yo finalmente me quedo con lo que me decía, quien finalmente era el dueño de casa. El productor general, don Jorge Bandera, es el dueño de casa, es quien hace y deshace dentro del programa. Como también... Disculpe, Tony. Sí. Como también vi otra cara de la moneda. Él tomó la decisión solo como productor ejecutivo y sin consultarle al resto tampoco del equipo de trabajo. Frente a mí, yo vi cómo intercedieron. Lucho Jara vi cómo intercedió. Y Beth Vergara, Patty Maldonado y la Katy Salosni. Entonces, yo sé que ellos le manifestaron al productor ejecutivo que estaban en desacuerdo con mi salida. Incluso ayer, que es una experiencia para mí en televisión, pero enorme. Comené, nunca yo la había vivido, ni tampoco había visto que esto había ocurrido en otros equipos de trabajo. A mí se me hizo una comida de despedida, siendo que a mí me echaron del matinal. Sin embargo, el cervezo... O sea, ¿no te renovaron o te echaron? No, a mí me echaron... No, me quedaba contrato hasta el 31 de marzo que me iban a seguir pagando, pero... No te quieren en pantalla. Pero, claro, no me quieren en pantalla. Pero es raro eso. Adriana, es que hablando así también, voy a hacer con el abogado del diablo la contraparte. A nadie lo sacan si está súper bien evaluado, como te dicen a ti, porque es una contradicción. O sea, mira, lo has hecho súper bien, la encuesta dice que está perfecto, está súper bien evaluado, así que no queremos seguir trabajando contigo. Te van a seguir pagando también hasta marzo. Sí, está el 31 de marzo. ¿Qué crees tú que hay detrás de todo eso, finalmente? Porque esas son las palabras que se dicen siempre cuando alguien... Es que yo le creo al director. Yo creo que el director tiene ganas de apostar por nuevas personas para poder levantar el rating del programa, si eso es un tema conocido que... Ya, pero no está el número uno. Pero no recae en ti. Pero Adriana, no recae en ti. Tú ha sido súper lúdica. Hemos ido a ver Zapping, te la jugaste haciendo un noticiero. O sea, le has puesto todo el color, eres simpática y me imagino que debes haber hecho muy buenas relaciones en tu equipo para que te desvieran así. O sea, de verdad, porque acá se dice que hay una persona que es la responsable. ¿Tú crees que esa persona tiene el peso en el canal para mover un poco esos hilos? Es que la verdad, yo sigo insistiendo, uno puede creer muchas cosas, pero yo le creo a quien es el productor ejecutivo del programa y bueno, el que fue vocero también de Mega. Mega hizo un comunicado diciendo que querían darle nuevo Zaire y yo no voy a desconfiar de la palabra del canal que me dio trabajo. Pero Pamela Díaz, perdón, es que para ir a hechos, Pamela Díaz sí efectivamente tiene un peso, por lo menos no sé si en el canal o en el matinal, por sobre ti. Porque en dos ocasiones a ti te sacaron de pantalla cuando ella fue a promocionar y ahí chato y luego cuando fue a hablar de su participación. Pero como tanto, ¿por qué? Y tú te quedaste atrás y subí ahí una foto. No entiendo por qué, no entiendo por qué no se podían sentar en el mismo living, no entiendo por qué te sacaban a ti de pantalla y colocaban a la Pamela. O sea, eso hablaba de que ella tenía más fuerza que tú. O sea, juntas no podían estar. O sea, no es que se hable de que es juntas, no, en un matinal siempre se prefiere la, no sé, por la alegría, hay que transmitirle a la dueña de casa, no sé, espontaneidad, alegría, qué sé yo. No, no problemas. Entonces, de repente quizás por evitar algún conflicto o un choque de carácter. Pero ustedes no se pueden ver. Usted es una cosa que si se topan en el canal, ¿qué pasa así? Como que se engrifan. Juego por los ojos. Radios. No sé, bueno, eso era antes cuando también éramos más chicas. Yo, la verdad, es que la relación que tengo con ella la veo en el canal y pasa como una persona más. Antes incluso estaba ola y chao, no es tampoco una cosa tan, tan, tan terrible, tan así. Es cierto, hay gente que ahora de repente le cae bien y hay gente que ahora le cae mal. Y bueno, no me caía bien, pero punto. Adriana, sin embargo, cada vez que tú te preguntaban por Pamela Díaz, porque los periodistas también íbamos a eso, tú le tirabas un dardo. Hay un mea culpa de que tal vez te equivocaste de hablar tan mal de una compañera de canal y esa podría ser la razón de tu salida. Lo conversamos inmediatamente, Adriana, pero... Cada vez que te preguntaba le pegaba ahí un arañazo, le decía ahí algo a través de los medios. ¿Le grababa el trasero? Sí, dice que le sacaba fotos y le grababa la supuesta celulita y qué tiene Pamela Díaz. Eso por lo menos apareció en los medios, yo lo he visto en las imágenes. Aunque sí figura hace un tiempo, pero la pregunta es si sientes que eso te podría haber pasado la cuenta, porque criticar a una compañera de canal siempre puede perjudicarlo a uno. Lo que pasa es que en este país existe algo que se llama libertad de expresión. Entonces yo creo que cuando uno va de frente por la vida y con honestidad, la gente lo premia. La gente no te castiga por eso. Ahora, las razones por las cuales salí, insisto, para mí son las que me dijo el productor general. Lo que sí, me duele muchísimo. Estoy súper afectada. Para que les voy a decir una cosa, chiquillos, he pasado tres días llorando en la casa. Triste ha sido. Y tienes ganas de seguir trabajando en la televisión. ¿Estás dispuesta a recibir ofertas? Aprovecha la pantalla. Bienvenidos. Sí, puesto que estoy dispuesta a recibir ofertas. Estoy dispuesta a trabajar como lo he hecho siempre. Llevo harto tiempo en el medio. He crecido, comencé siendo una guiña, tirándonos el pelo con la pamela cuando éramos dos cabras chicas. Y bueno, este paso me ha servido muchísimo para crecer. No solamente como profesional, sino que también crecer como persona. Como una figura televisiva también. En este medio cuando de repente se ve tan frío que uno ve actos tan de cariño, tan gentiles, tan de nobleza en pantalla como Lucho Jara tratando de sacarme adelante, la patima donada trabajando conmigo, temas que van desde vos hasta temas de vida, de persona, de mujer. A una Katy Salosni hoy día deseándome todas las buenas vibras, dándome energía, tratando de ayudarme a que me incorpore de muy buena forma a este mundo nuevamente de la tele y no con el giro que tenía antes. La verdad es que son lecciones de la vida y todo lo que pasó valió la pena para llegar a esto. Bueno, nosotros queremos agradecer a Adriana que hayas estado con nosotros, que hayas aclarado ciertos puntos y te deseamos mucha suerte y ojalá que salga algo. De aquí a línea tiene que salir algo. Se cuenta con bienvenidos. Gracias, Tomka. Y rápidamente Martina